buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tiempo del bloqueo automático en opa 53 s para hacerlo tenemos que entrar en la aplicación ajustes vamos a pantalla y brillo y aquí tenemos desactivación automática de pantalla entramos y podemos decidir después de cuántos segundos o minutos se va a desactivar automáticamente y bloquear la pantalla por ejemplo vamos a elegir 10 minutos y la verdad es que es todo no tenemos que pulsar nada más y podemos dejar el teléfono así para 10 minutos después de esos 10 minutos se va a desactivar automáticamente es todo muchísimas gracias por ver el vídeo